Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el miércoles la prohibición al Congreso de Nuevo León de sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por la supuesta utilización de servidores públicos en el acopio de firmas de apoyo para su candidatura presidencial, el secretario de Gobierno del Estado, Manuel González, afirmó que siempre estuvieron conscientes de que la acusación fue política. González declaró en exclusiva a Notimex que la investigación en la que se involucró al mandatario estatal y a él mismo, al fungir como gobernador interino, fue orquestada por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. El origen de esta investigación no tiene nada que ver con el movimiento ciudadano. El origen de esta investigación es del INE, del presidente del INE. A él le tenemos varias aseveraciones desde hace rato puestas, tanto el gobernador como yo. El 3 de octubre pasado, el entonces ministro Eduardo Medina Mora consideró infundado el recurso de reclamación del Congreso Estatal y ahora que el caso quedó en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la decisión de otorgar la suspensión al gobernador Rodríguez Calderón y al secretario Manuel González para que el Congreso Estatal no pueda sancionarlos. Nosotros coincidimos con el presidente López Obrador en que hay que limitar el actuar de esta institución que nos cuesta demasiado dinero y que se han convertido en hacedores de muchas cosas, inclusive de la voluntad popular de un millón cien mil gentes aquí, por un supuesto desvío de labores, porque es distinto a eso, de funcionarios o de burócratas en el Estado, cuyo monto asciende a 54 mil pesos. Manuel González dijo estar confiado en que el Congreso, que también les ha dado la razón al gobernador y a él, acaten el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto es un problema político, es importante maltratar la figura de los independientes que hace cinco años los hizo pedazos y no han hecho otra cosa más que eso, los cinco años, pues no lo van a lograr. Gracias. Gracias.